La pregunta obligada es cómo empecé el doblaje. Me invitó mi tío Jesús Guerrero, que me haces cáncer. Él me invitó a conocer este mundo maravilloso del doblaje, y fue el que me trajo, fue el principal y artístico en todo esto. Y fue ahí donde me encantó estar en las cabinas, estar viendo a todos. Ahora mis compañeros, en ese tiempo eran los grandes actores, viéndolos trabajar. Fue impresionante. Después llegó una serie que se llamó Caballeros del Soleaco, y me dio esa oportunidad de trabajar ahí. Y pues bueno, aquí me tienen. El primero dentro del doblaje, fue en una película que se llamó El Señor de las Moscas, lo hice con la madrina, la señora Gloria Rocha, que me dio esa oportunidad para trabajar ahí. Y después fue Sean, Sean de Caballeros del Soleaco. Ya posteriormente vinieron otros, pero los primeros fueron los primeros. Yo creo que todos son mis favoritos, todos llevan de mí. Si tengo uno que es el consentido, que es Sean obviamente, por el cual me había conocido todas las conexiones. Me ha llevado a pasear a muchos lados. Ese es mi consentido, ¿no? Podría ser que mi segundo consentido es Hércules, que es el que me encanta mucho como tal, mi carrera, ¿no? dentro del doblaje. Y ahora el nuevo favorito pues es Loki, obvio. Marvel hizo un casting, en ese tiempo todavía Marvel tenía un contrato con Fox, todavía no pertenecía a Disney. Y se hizo el casting, ellos me dijeron que fuera yo, y entonces a partir de Thor, se murió a conocer el papel de Loki. el super actor Tom Stevenson, y a partir de ahí lo comencé a hacer, y es muy increíble. Es un personaje escuro al final del día, es el eterno enemigo, ¿no? de los Vengadores, el super eterno enemigo de Thor. ¿Qué me gustaría ver? Pues que siempre fuera Loki, que no se les va a ocurrir hacer una versión rara. Me gusta mucho, me gusta mucho el personaje, como lo maneja Tom Houston. Es todo un reto de doblarlo, efectivamente. Y... Me gusta ser Loki, porque por supuesto, para mí esos son mis superhéroes. El Capitán América siempre fue un superhéroe, y Thor, bueno, wow. Entonces participar siendo el malo, ya con eso estoy más que bien servido, ¿no? Entonces sí, que siempre siga siendo Loki, que no lo saquen de esa... de esa onda. Que no lo quieran hacer como héroe. Puede ser que tenga destellos, puede ser que tenga cosas, porque los tiene en el cómic, pero nada más. Estarás de acuerdo, sí. Ah, Loki es Loki, ¿verdad? Hay una serie que se llama La Visión de Escaplón. O sea, fue dentro de los primeros proyectos de doblaje. La primer cosa que dirigí como... como autor, ya dentro de todo este rollo, fue la película de Halloween 3. No sé si es como un redoblado o algo así. La vieron, la doblamos, y eso fue lo que... y toque dirigí. Ya después vienen otras cosas. Pero sí, dentro de lo primero, eso fue Halloween 3, y La Visión de Escaplón. Ahorita también dirigís Arrow, ¿verdad? Ahora dirijo Arrow, pero bueno, ya es más. Los planos son los que salen. La verdad que también creo que ha sido muy buen trabajo ahí con Arrow. Contar porque hay algunos videojuegos muy buenos, muy interesantes. Incluso hicimos uno con video, aunque no lo crean. desgrabaron y bueno, todo el rollo. Ya lo verán. Ya lo disfrutarán. Está muy padre el proyecto. De ese no puedo hablar mucho, porque bueno, confidencialidad. Pero se vienen cosas buenas. Se viene la película de Neighbors. Este... Vaya, hay cosas padres ya en cuenta, ¿no? Siempre... Siempre quedamos como a la expectativa todos los que hicimos doblaje, pero... ¡Wow! Todos los años tenemos proyectos interesantísimos que llegan a nosotros, ¿no? Y hay secuelas, por supuesto, de algunas películas que he hecho. Se vienen temporadas nuevas de las series en las que estoy trabajando. de Americans y... De... De... De Mil. No puedo hablar de todo. ¡Ja, ja, ja! Esto es duro, es un poco fuerte, pero es una realidad. Que no nos engañen, no hay cursos para ser actor de doblaje. Eres actor y haces doblaje. Te puedes preparar, puedes hacer una carrera. Si no quieres hacer una licenciatura en arte dramático, eso es válido. Pero prepárate, prepárate, conoce la actuación, conoce el teatro. Prepárate para que puedas colocar tu voz, no te lastimes. En un curso va a ser difícil. Posiblemente sí, habrá... Escuelas, por no mencionar más, ¿eh? Que tengan incluso hasta contratos con empresas para que les den trabajo. Tenemos dos clases de doblaje. Es el de las tortillas y el doblaje bien hecho. Si quieren hacer doblaje de tortillas, métanse un cursito. Les prometo que lo van a hacer, lo van a lograr. Los vamos a ver en esas empresas. Solo que van a encontrarse con un fenómeno. De repente dicen que hay mafias para poder hacerlo. Incluso doblaje para cine. No, no hay mafias, no hay secretos. Se llama actuación. Aprendan a hacerlo y van a hacer el doblaje bueno. El de las tortillas, lo hace 15. De verdad confíen mucho en ustedes. Confíen en lo que hacen. Confíen en sus talentos. Y sean verdaderamente profesionales y éticos. Estamos pasando, no sé si en el mundo, pero creo que sí. Pero sobre todo en México, no sé si por otro lado. Por una crisis muy curiosa. Por una crisis de profesionales. Por una crisis de éticos. No solo en rangos, sino en todos. Desde doctores, abogados, en fin. Confíen en sus talentos. Crean en hacer las cosas bien. El mundo les va a sonreír de mejor manera. El dinero no lo es todo al final del día. Muchos pierden esa ética por el dinero. Y eso está muy mal. Estamos acabando con un planeta que es el hogar de todos. Estamos acabando con un prestigio. Que muchos, muchos en verdad, se esforzaron y que mucho trabajo les gustó para que pudieran poner el nombre de México en algún lugar. De muchos años para acá, ya eso se ha ido hacia abajo. Entonces, estoy hablando por mi país. Ahora por el mundo, pues es la misma. Métanle mucha caña. Crean en lo que hacen. Siéntanse profesionales. Siéntanse éticos. Si todavía están en eso, prepárense. Sean profesionales. Háganlo muy bien. Y confíen en sus talentos. Que eso es lo que nos va a sacar adelante. Una vez más, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Recuerda que puedes pedir saludos y mandar fanart de nuestros gameplays y contenido. Mismo que se pasará al final del video. Es decir, en esta sección. Yo soy su youtuber favorito Neostripe. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!